En Huancayo, después de hacer un primer tiempo, creo que aceptable, fuimos la otra cadena de la moneda del segundo tiempo y bueno, dimos muchas licencias, muchas facilidades, pero ya no tenemos mucho margen de error, ¿no? Entonces el día viernes para nosotros es una final y una manera de limpiarnos la cara. El gol tempranero hizo que nos desordenemos y es algo que nos está pasando. Duele también perder en los personales porque uno es el que recibe los goles y además venía recuperándome una lesión, pude reaparecer en ese aspecto lo personal más tranquilo. Pero bueno, ahora hay que poner el pecho, como se dice, aceptar las críticas porque somos realistas, no estamos haciendo bien las cosas y nosotros queremos darle una alegría a la ciudad. El día viernes para nosotros es una final con Ayacucho y hablando del partido, sí fuimos muy previsibles. El segundo tiempo después del primer gol de Balta quedamos expuestos atrás y pudieron venir más goles. Tal cual, lo hemos mantenido en dos o tres oportunidades, si no me equivoco. Es algo que está pendiente y en esta recta final, en estos 12 partidos, es algo vital, ¿no? Que no solamente es la parte defensiva, sino la primera defensa viene desde los atacantes, en cómo llegan los rivales, que dejen centrar, que llegan con la plata dominada. Pero es algo que tenemos que corregirlo. No hay margen de error y es momento más que hablar que de actuar, ¿no? Nosotros estamos en deuda con la ciudad y tenemos que lavarnos la cara rápidamente. Yo como capitán siempre hay que dar la cara. Es un momento duro, pero confío en que vamos a salir adelante. Uno siempre aspira o quiere lo mejor, ¿no? Piensa en un torneo internacional, ¿por qué no pelear el campeonato? Viendo los jugadores, la calidad que tenemos. Pero ahorita la realidad es otra. La realidad es que estamos peleando el descenso, estamos viendo el acumulado. Así que esperemos salir de esto y confío en que así va a ser para darle una alegría a la ciudad, ¿no? UTC es un equipo que merece estar en primera división. Bien, ahí teníamos las declaraciones de Salomón. El momento era bueno.